En la segunda ronda tenemos lo que son las famosas green bean casserole, chef. Que serían judías verdes, ¿no? Cacerolas de judías verdes. Bueno, ya adelantamos ese plato del tamal. Esto vendría siendo, como tú dices, un acompañante. Un acompañante muy americano, pero bueno, yo creo que nosotros le pusimos aquí nuestro toque latino. Entonces, fíjense bien, lo primero que vamos a comenzar es con las judías. Nosotros también le llamamos vainitas o green beans. Green beans. Entonces, fíjense, esto lo van a comprar en el automercado naturalito. Le van a quitar las puntitas y le van a dejar un corte, como de aproximadamente una pulgada, una pulgada y media. Chef, si me le puedes poner como dos o tres cucharadas de aceite de oliva, fantástico. Y calientico, calientico. Entonces, fíjense bien, aquí lo que vamos a hacer con esta judía es la vamos a poner en agua hirviendo por 30 segundos. La sacamos y la ponemos en hielo. Perfecto. Con un poquito de agua. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El hielo es para frenar la cocción. Esto es lo que se llama un blanqueo. ¿Tú sabes lo que es un blanqueo? Un blanqueo es ponerla ahí en el sartén con un poquito de hielo. Para que se sellen los poros de la... Eso mismo, claro. Y entonces, quema. Así mismo es. Así mismo es. Es lo correcto. Y está el quinto perfecto para la cocción. ¡Pum! ¡Delicioso! ¿Tú te avientas, Raúlito, el salteado? No, Chef, mire, usted sabe por qué yo soy fanático de delicioso. A ver. Fanático de ustedes. Porque a mí hasta el agua se me quema. Y yo lo grabo todo, yo escribo todo y hago todo. Así que estoy muy pendiente de esto. Adelante que los quiero seguir viendo. Entonces, fíjense, este site muy bueno. Entonces, tenemos los hongos y yo le quise poner aquí unas rajitas que son un poblano, un pimentón poblano cortado delgadito. Entonces, fíjate, todo lo vas viendo más o menos de la misma onda, ¿no? Y me gustan los colores, Chef, ¿sabe? Sí, y el aroma. Fíjate que el aroma es espectacular. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Una cucharadita de mantequilla, no más de eso. Una cucharadita. Una cucharadita. Bueno, pues ustedes van a ver el tomillo. Yo siempre les he dicho a ustedes que el tomillo es muy aromático. En este caso vamos a usar la rama entera. ¿Por qué? Porque la vamos a retirar al final. Oh, ok. Entonces, esto va solamente para que le dé el aroma a los gringos. Y mientras más entera, más fácil de sacarla al final. Por eso es que... Así es. Y esto le vamos a dar un golpecito. Si a ustedes les gustan los... ¿A ti cómo te gustan los metales? ¿Cronchis o te gustan así más cociditos? A mí me gustan crunchis. Soy muy honesto, Chef. Me encantan crunchis. Esa es la idea. Si a ustedes les gusta el crunchis, como a Raúl, miren lo que vamos a hacer. Eso es todo. Ah, esto no necesita mucho porque esto se cocina rapidito. Esto va aquí. Yo aquí mismo, mira, agarró. Fíjate qué fácil es. Y los puse un momentito. El aromatizante. No necesito más nada. Como esto ya está cocido y a Raúl le gustan crunchis, entonces, Chef, vamos a colocar las vainitas ahí, ¿te parece? Exacto, vámonos. Entonces, siente lo que vamos a hacer. Vamos a colocar... Por capas, ¿no? Sí, por capitas. Ahí va. Te voy a tirar los... ¿Sabes que yo estoy haciendo un tipo de dieta que se llama Quito? Vamos a terminar la receta. Habíamos terminado aquí con esta segunda capa, Michelle, ¿verdad? Sí, entonces, fíjate lo que vamos a hacer. La harina y la mantequilla, partes iguales, vamos a hacer lo que se llama un roux y le vamos a colocar, Chef, un toque de leche, ok, natural. Esto viene siendo como una bechamel, ¿verdad, Michelle? Como una bechamel. Le vamos a hacer aquí una bechamel. Salsa base. Exactamente. Le podemos colocar un toquecito de nata venezolana, si a ustedes les gusta, un poquito nomás. Qué rico. Un poquito de crema agria. Y esto va a ir espesando. No le des muchas ideas de esas a Raúl porque él está a dieta, ¿viste? No, no, no. Esto es para los que ustedes estén en la casa que puedan comer su quesito. Entonces, fíjense, vamos a tener un poquito de queso cotija. Ok. Y lo que hicimos también, vamos a agarrar unos shallots, una cebollita, la vamos a rebanar, la vamos a panar y la vamos a freír. Y mira cómo te quedan esos shallots ahí. Ah, qué bueno. Pero no puedes porque tiene harina. Yo la pruebo. Porque tiene harina. ¿Qué tal, Chef? Perfecto. Delicioso. Eso es lo que le da el toque cruciente que tú buscas en la receta. En la receta. Exactamente. Entonces, fíjate, esto automáticamente va a empezar a espesar, ok, rapidito. ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque es que esta llegada de Jennifer López nos sacó de todo el cuadro. Señora productora, ¿cuánto tiempo nos queda, señora productora? Dos minutos. Ah, no. Aquí podemos dejar que esto se espesen porque nos venimos por 30 segundos. Claro, no, 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 no. Tenemos chance, tenemos tiempo. Yo lo que quiero es irme para el camerino. No, 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 no. ¿No puedo? Que ya te me, no te me, no te me vayas aquí. Yo sé que Jennifer está ahí afuera, pero no, no te me vayas. Ya viene ahorita para acá de esto. No te preocupes. Miren, mientras eso se pesa, yo quiero decirles que la Chef Lorena es una de las fanáticas más grandes. Así como usted que está ahí del otro lado. Así es. Y nosotros de J-Lo. Así que la trajimos precisamente hoy a compartir en Delicioso. Bueno, no sabes. Sí, bueno, déjame decirte una cosa, Raúl. No, no he tenido chance de cocinarla. He llegado casi que a un grado, pero hoy por primera vez este es un día muy especial para mí porque en mi lista, cuando te dice con quién, a quién te gustaría, siempre ha estado on top of the lead, arribita Jennifer López. Así que bueno. Lo demostraste porque yo llegué hoy a las 6 y ya ya tenía como 45 minutos aquí. Abrió el estudio. Tengo tres días cocinando, pero no lo caso. Le cumplimos los sueños a todo el mundo. Así es. Termine su receta entonces. Mira cómo te va ahora. La bechamel está perfecta. Mira, suavecita. Uuuh, uuuh, uuuh. No mucha crema. Esta es la diferencia que a mí me gusta con, digamos, el famoso cacerol americano. A mí no me gusta mucha crema porque no la necesita. Claro, sin enchumbarlo. Sí. Quesito cotija, mira por aquí. Eso sí, póngale mucho, che. Póngale mucho quesito sabroso. Ahí va. Delicioso. Delicioso. Y las cebollitas que le dijimos, los shallots. Mira, estos crunchy. Esto se va a terminar a poner aún más crunchy en el horno. Ok, entonces yo creo que esto lo metemos en el horno. Y cuando Jennifer entra al estudio, ya esa cacerola está lista. Pero una pregunta, porque es que lo metemos en el horno. ¿Por cuánto tiempo y a cuánto tiempo? 350 grados por 10 minuticos. Más nada. Y ahí está una receta deliciosa. Más nada. 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 Más nada.